Del 12 de diciembre de 2018 al 13 de febrero de 2019 se aplicaron en el cantón de Pérez Celedón 17.819 dosis contra el sarampión, es decir, un 92% de las vacunas destinadas al cantón, que fueron 19.472. Las edades a vacunar y la cantidad de menores son de un año y tres meses a menos de dos años, estamos hablando de 1.652 niños vacunados, de dos años a menos de tres, 1.995, de tres años a menos de cuatro años, 1.986 menores, de cuatro años a menos de cinco años, 2.174, de cinco años a menos de seis años, 1.805, de seis años a menos de siete, 2.080, de siete años a menos de ocho, 2.028, de ocho años a menos de nueve años, 2.027, y de nueve años a menos de diez años de edad, 2.072 menores. Nosotros aquí en Pérez Celedón necesitábamos aplicar alrededor de 19.500 dosis y hemos logrado casi un 92%. Todavía nos quedan como 1.500 dosis que necesitamos aplicar y justamente lo estamos haciendo en coordinación con algunas escuelas y visitando algunos hogares también. Entonces, bueno, para resumirte, decir que hasta el momento hemos logrado un 92% y que todavía nos queda esa cantidad de vacunas, que son niños que aún no han llevado a vacunar, niños que todavía no hemos localizado y que necesitamos vacunar cuanto antes. Debido a que está pendiente la aplicación de 1.653 dosis, están visitando los diferentes centros educativos. Nosotros esperamos terminar con estas vacunas más o menos en este mes de febrero o a mediados del mes de marzo. La idea es aplicar todas las vacunas que tenemos destinadas para eso y, como dije antes, entonces lo vamos a hacer a través de salud escolar, visitando las escuelas y lo coordinamos con cada una de las escuelas, se la TAP coordina y se realiza la vacunación. ¿Se selecciona alguna en específico o se va a ir a todas las del cantón? Bueno, vamos a ir a todas aquellas hasta donde tengamos la disponibilidad de la vacuna. Como les dije antes, todavía nos quedan más o menos unas 1.500 y una vez aplicadas esas, pues damos por finalizada la jornada. En el país en general, la caga costarricense, Seguro Social anunció que están pendientes muchos niños, pero en el caso de Pérez Celedón, la cobertura es buena. Sí, bueno, a nivel nacional se ha tenido ese problema de que muchos padres no llevan a sus niños a los centros de salud a vacunarse y entonces eso hace que en otros cantones pues el porcentaje de cobertura no sea tan bueno como el que hemos logrado aquí. Pero bueno, igual se está haciendo una instancia a nivel de institución para que podamos lograr la meta entre todos y sobre todo hacer conciencia de que tenemos brotes de sarampión muy cerca, estamos prácticamente que en los países latinoamericanos tenemos brotes en muchos países y que en cualquier momento se nos puede hacer también aquí un brote importante. Las personas pueden vacunar a sus hijos aún en los cebáis y también en el vacunatorio en San Isidro del General. ¡Gracias! ¡Gracias!